La intensidad que jugó, que se jugó y las ocasiones que tuvo los dos equipos marcó que fue un partido muy parejo y que de cómodo no hay nada, así que seguramente que en los próximos 90 minutos vamos a tener que hacer las cosas como le hicimos hoy o mejor porque ellos seguramente que van a tratar de ir a buscar resultados.